¡Suscríbete! ...informarles a todos nuestros clientes y amigos, tanto de México como de Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras, que en próximas fechas vamos a estar por allá entregando algunos ejemplares como los que les estamos mostrando a diferentes clientes y amigos nuestros. ...con la finalidad de que ustedes puedan hacer sus pedidos y personalmente su servidor, Capitán Marco Antonio Moncada, titular de Rancho El Gavillero León Guanajuato, les haremos entrega en sus manos, ya sea un territorio nacional que vamos a entregar en diferentes puntos, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, o en Guatemala, El Salvador y Honduras. ...eemplares como los que ustedes ven para cría, como los que están aquí apreciando, nuestra genética de la más alta calidad, nuestros ya muy famosos albanes tribunos, tenemos otro ejemplar por acá, son gallos seleccionados y trabajados genéticamente para hacer con sanguíneos para cría. ... ...giros hatches, la base, y nuestros hermanos son giros kaisers, nuestras cuatro familias más importantes, albanes tribunos como los colorados que les mostramos, centuriones hatches, que son colorados patas verdes, otro tribuno que tienen a la vista. ... ... ... ... Otra familia es los Roundhead Futers. Amigos, como lo que ustedes están viendo, estos ejemplares son los que pueden solicitar y con todo gusto se los entregamos en sus manos. Solamente aceptaré pedidos hasta el día 2 de febrero, porque en los siguientes días prepararé todos los ejemplares para hacer las entregas, como se les mencionaba, México, Guatemala, El Salvador y Honduras. Si gustan apreciar los ejemplares, amigos, son de alta calidad genética y están disponibles para que ustedes puedan espejar el de su agrado. Me pongo a sus órdenes vía WhatsApp en el teléfono 477-217-1539 o vía telefónica en ese mismo número o el 477-2535-714. Así como en mi página de Facebook, con mi nombre completo, Marco Antonio Moncada Mendoza. Ustedes pueden ver los ejemplares, amigos. Esto sería la calidad que les estaríamos entregando para que ustedes puedan escoger el que más les agrade. Recuérdenlo. Capitán Marco Antonio Moncada, dueño de Rancho El Gavillero León Guanajuato, los atiende con gusto en los teléfonos o WhatsApp que les envié o en mi página de Facebook. Amigos, hagan sus pedidos. Hasta el 2 de febrero acepto pedidos para entregar en Guatemala, en Salvador, en Dúas y en el territorio nacional. Buenas tardes, amigos. Si quiere ganar dinero, cómprele gallos y gallinas al gavillero. ¡Gavillero! 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 ¡Gavillero!